¿Qué es el alcohol? Sí, bueno, hoy 15 de noviembre, el Día Mundial Sin Alcohol y desde el PMA generalmente hacemos alguna intervención más bien social, alguna campaña. Bueno, este año hemos estado con mucha demanda, este fin de año con escuela. Entonces es más virtual la difusión, pero siempre, siempre trabajando en que no es muy considerado el alcohol un problema grande. Lo vemos surgir como un problema cuando pasan en edad, cuando ya hay edades avanzadas, ahí lo ven como un problema el consumo de alcohol. Y hoy en día tratamos de abordarlo desde 14, 13 años. Muchas familias o la sociedad en sí, que sabe, pero no lo toma con conciencia como un problema. O a lo mejor sí, pero no se sabe desde dónde abordarlo, sobre todo el tema de la noche. Sí, porque también culturalmente hay más aceptación y hay como más rechazo y repudio al tema drogas hoy, pero bueno, es la puerta que abre, como todos los que están capacitados en el tema han dicho, la puerta que abre a las adicciones a la droga siempre es el alcohol. Y es lo que empieza a ver primero cuando desde los más jovencitos empiezan a salir, a tener sus primeros eventos, fiestas, sabemos que lo primero que hay como oferta es un vaso de algo de alcohol, sea lo que sea. Y ahí empieza el no control, porque me divierto, porque estoy en grupo y bueno, eso después lleva al ingreso de otras cosas como sustancias varias, marihuana, cocaína más grandes. Pero el alcohol es importante, pero esto cuando se ve como un problema, como te decía, cuando son más grandes, ahí toman más dimensión de la situación. Y bueno, buscamos siempre trabajar en que, en concientizar. Es difícil trabajar con los adolescentes el tema del alcohol, dan como por sentado que no es un problema, de que ellos lo manejan y de que es parte de la noche. Y siempre insistimos en trabajar, de que uno puede pasarla bien, divertirse, bailar, hacer lo que quiera, sin excesos. ¿Cómo se trabaja a través del programa? Vos decís los trabajos en los colegios, ¿qué hace concretamente el programa? Tenemos las actividades pensadas ya sea año por año o curso por curso. Si son de primero, no es la misma actividad que en quinto, porque sabemos que en primero todavía no salen a veces. Y cuarto, quinto y sexto suelen ser los eventos nocturnos habitués. Trabajamos en esto de cómo uno elige pasar la noche, en la autoestima, en cómo busca expresarse, sin tener que llegar a los excesos del alcohol. Si pueden, no pueden, cómo lo ven. Bueno, el tema de las previas siempre surge, los chicos lo ponen sobre la mesa. Son actividades varias, les proponemos a veces que, no sé, si se les ocurre hacer un pequeño videíto, filmamos o si ellos generan algún trabajo también. De hecho, tenemos pendiente, hoy es martes, el jueves, trabajar con un colegio en donde después vamos a difundir. De hecho, uno de los chicos de sexto grado armaron como un noticiero de alcohol y drogas, ¿no? Pero fíjate cómo ellos mismos van planteando actividades de prevención. O sea, lo que cuesta a veces es eso, trabajar con los que están en las salidas nocturnas. Están como inmersos ya en eso. Por eso apuntamos a los más chicos también. A edades más tempranas. Con los adultos, ¿cómo es el acompañamiento? Días, horarios de atención, ¿cómo el programa puede abarcar también esta realidad? Con los adultos, que son con los pacientes que más nos encontramos con el problema de alcohol, ya sea el paciente o los familiares, les brindamos la asistencia a las entrevistas de inicio en las salitas a las que participa el PMA. Después, bueno, ustedes las van a difundir. Son siete barrios. Por la mañana, de 7 a 13, nos pueden encontrar o a Regina Damichelli, que es la otra psicóloga, o a mí. Y bueno, se acercan, nos pueden llamar por teléfono. Coordinamos un turno, una entrevista y le brindamos un tratamiento ambulatorio. Les contamos en esas entrevistas de qué consta el ambulatorio. Pero si el paciente necesita otras opciones, sí, por su situación, se puede generar una derivación, conseguir otra institución, lo que el paciente solicite.